...para arriba, es que no me quiero suelta porque estoy comiendo en mi barriga Si quieres se llena un coro pero deja la quesita Ya se sienta aquí, menos mal que no hay cachín Lo que faltaba, no hace falta para nada La creatividad vuela con una instrumenta Un poco de buen rollo, buena energía de los demás No pasa nada, si yo soy de un poco rico y me puedo sacar una cita Sin cerrar el pico Esa es la verdad, esa es la verdad Respeta lo que hagan los demás, que maldad Está haciendo tonterías, que junto da igual ¡Sigri, tigri, 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 tigri! Sal, 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 sal de aquí Sal, 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 sal te pa' allí no te quiero ni ver Ven, sal de aquí, sal de París, que yo no te quiero, ya ni ves Sal, marina Sal, marina Sal, marina de vida Sal, marina de vida Sal, marina de vida Prefiero algo dulce, trufa, un poquito de azúcar Un café, con azúcar, igual con eso que me endulce la vida Y me alegre, soy Manuel El manual lo deje en mi casa, la gente se despasa Y luego si crecen, crecen, pero te crecen, tu alma es el espíritu Yo con esto ya le pongo la hiper, tú la vida, que ahí está escrita Escriba, dale más a este señor porque no hay quien escriba Es de todo lo que llevo, no me lo creo, pero bueno Soy ateo y veo a mi abuelo en las estrellas dibujadas Y ahí está, cuando pasa por Granada Me quiere observar Y ahí están todas las estrellas, todas las paradas Que va, tienen vida propia y este niño que no pueden ir a operar Escuchándola, dentro de su canción Ven, que te cuente quién Ven, que te cuente quién Esta chica del cascabel No me muerdas luna, joder Que me estoy cabreando y te voy a morder No me muerdas luna, joder Que me cabreo y te voy a morder Que te va pa' arriba, que te va pa' arriba Se va, se va dejando tras la mala energía Vuela que te vuela Con el azúcar te reflejaré esta botella Que no sé qué será, pero me veo Y no me importa nada la imagen que haya Mientras haya la energía que fluya Porque es que ya los pensamientos que no son pa' na' Son pa' na' Paranoia que no sirve en pa' na' Déjate volar por donde quieras Paranoia que no sirve en pa' na' Déjate volar por donde puedas Y fluye En el ambiente 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 Y yo más Últimamente Ey Jajaja Pero no digo más Que me están grabando Y luego me gustan De contrabando Luna Lle, esto es nada 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 Qué bonita Qué bonita Lle, esto es nada